Qué ventana abierta hacia un cielo celeste, hermoso, lo recibimos a Nelson Castro, eh. Pero bella tarde de miércoles, el firmamento diáfano y claro, qué belleza. Pero sí, crujiente porque hace frío. Eso sí, 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 es un frío que calda, calda, eh. Se le congeló la pileta a mi mamá, en Chañar Labiado. Mi hermano sacó una foto con una pava, pues un termo apoyado en la pileta, parece un espejo de agua. A mucha gente, a mucha gente. A gente que se ha animado a caminar, yo no me animaría. Mirá vos, mirá vos. Es tremendo, es tremendo esta ola de frío polar. La semana que viene, viene primavera, eh. ¿En serio, Nelson? Sí, sube la temperatura. Sí, sí, se anuncian los meteorólogos, 22, 23. No, ya esto es inadmisible, inadmisible. Sí, sí, los teams de invierno vamos a estar mal. No, la verdad que queremos estabilidad. Que el invierno sea invierno, que la primavera sea primavera y que el verano sea verano. Dejen de joder. La heladera en la cocina, el bidete en el baño, la cama en la habitación. Claro. Sí, son estos los días. Una vez por todas, que las cosas sean como tengan que ser en la Argentina. Necesitamos seguridad jurídica. Claro. A partir del martes que viene, 20 grados de máxima. Durante un par de días. ¿Qué locura? ¿Qué locura? Sí, sí, tremendo. Después no nos quejemos si aparecen los mosquitos. Uy, los mosquitos. Los mosquitos. Nelson, aparte que ya se acerca la rural, ¿viste? Vamos a estar en la rural. Uy, vamos a estar en la rural. Sí, qué mando. Sí, qué alegría va a ser ahí estar con la gente. Qué lindo. Qué lindo. Me encanta. Sí, sí. ¿Y cómo va a ser con Chalina, la rural también, eso o no? Absolutamente. ¿Y Chalina? A falta de una pueden ser dos, dependiendo de la temperatura. Pero bueno, con 20 pico estamos mejor. Pero puede salir poncho, puede salir boina. Para mí, un medio poncho. No digo puesto entero, pero uno tipo al costado. Claro. Tipo mañanita. Alguno tengo, alguno tengo. Sí. Alguno tengo. Esos tipos color alpaca, esos marroncitos. Petolelo ligó uno de regalo. Se lo regaló Orrego. Castañaba tanto los dientes que le dijo. Sanz. ¿No fue Sanz? No, no. Marcelo Orrego. No, no. El San Juanino. El San Juanino. El que lo tenía puesto. Claro. Marcelo Orrego. Sí, sí. Se lo regaló Orrego. Sí. Estaba muy freolenta. Es que hacía un frío. Tenía una frío. No, no. ¿Vos sabés que hoy salió con otro periodista a la mañana temprano, el que le regaló y dijo, le regalé. Y me suena más... Me parece que era Sanz. Alguien me dijo. Pero bueno. Puedo estar... Pero bueno. El santeño. Por ahí sobra un poncho. El que le sobra el poncho que lo mande. Tal vez le regalaron dos. Imagínate. A mí me dijeron que el que se le regaló fue Marcelo Orrego. Yo quiero decirles que a mí también me regalaron un poncho. ¿Epa, epa, epa, epa? Porque resulta que a Luis le regalaron, el gobernador de Tucumán le regaló un poncho que dice Tucumán y me lo auto regalé. Le dije, ay, este para mí me regaló. ¿Bordado? Y bueno. Sos tucumana, sos tucumana, claro. Olvídate. Tucumana es para vos. Era un poncho marrón con unas banditas rojas y atrás dice provincia de Tucumán. Qué lindo. Eso es para vos, eso es para vos. Yo me lo auto regalé. La demanda más enigmática de Tucumán es posible. ¡Amo! Es mi poncho, ¿qué pasa? No, nada. Hay un refrán con el poncho, pero no me acuerdo cuál era. Ahí métele un parche, ¿no? No. Gobierno de la provincia de Tucumán. No, no dice gobierno, dice provincia. El escudo de Tucumán, pero eso es en Tucumán. Sí, bueno, claro. No, no, pensé que decía gobierno, viste, la típica, la zapatilla de Rucao, viste. No, 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 no. Le ponen gobierno de la provincia. Ay, que sí, sí, sí. A mí una vez me regalaron un mate que decía de un municipio, viste, te lo mandan para el día del periodista. Y el mate estaba buenísimo. ¿Por qué me pones el municipio? Decía, no me pongas, es un quemo. Y lo hice pelota, pero me quedé con el mate, le hice pelota. ¿Era de cuero? ¿Era de cuero? Y yo agarro con un encendedor y un fofo o algo, lo voy quemando y le hago un dibujo. Yo a lo Pedro Picapidra. Ah, lo directamente lo achuraste. Ni siquiera emparcharlo. Mirá, Nelson, hoy vino, vino con una pinta hoy Lucas Bertero, que entró y casi le digo. Lo vio, lo vio. ¿No viste esto, Nelson? Muy motoquero está, muy motoquero. No, motoquero. Sí, muy motoquero. ¿Te parece pantalón acuado? Mirá, lo vi con esa campera y ahora le digo, me animo y le digo, esa campera no se hace trabajando, Lucas Bertero. ¡Epa! Lo que pasa, Nelson, te vamos a contar una intimidad. Mira, vos te lo estás perdiendo, pero Lucas ya dejó de ser Lucas Bertero y ya pasó a ser el señor eventos. Sí. ¿Viste? ¡Epa! Lucas está siendo muy requerido para conducir eventos, para... Es una celebridad. Exactamente. Como lo ven en la... Pero hay un objeto, un objeto clave para que el operativo tenga éxito. ¿Cuál? ¿Viste que tiene el pelo? Va a mostrar, él va a mostrar... ¿Viste cómo tiene el pelo? Pará, pará. Primero, muestra a Nelson cómo tiene el pelo. Sí, claro, claro. Es como un Elvis motoquero. Yo siempre digo, esto es natural. Bueno, hoy nos reveló su secreto. Vino con una bolsita monona y sacó el arma, mirá. Mirá. ¡Uy! Un taser tremendo. Es una taser, pero de... Esta le electriza el flequillo. Es una taser, sí. Sí. Todo tiene una explicación, Nelson. A ver, a ver, a ver. No tengo tiempo de cambiarme ni de peinarme nada, entonces me traigo todo a la radio. Es una diva. Una diva. Diva total. Búscala de Susana. Diva total. A Susana le llevaban todo, yo me lo traigo yo en la bolsa. Carreo valijas, un poco de todo, pero bueno. Es muy bueno. Hay que facturar, mi hijo se va a bailoche. Claro, mamita. O sea, un eventero, se ha transformado en un eventero. El señor de los eventos. Siempre he tenido algún que otro, pero ahora es como que aparecieron varios seguidos y bueno, hay que aprovechar. Muy bien, hay que aprovechar. Está sacando el ilustre del monotributo. La frase es, hay que facturar, es la frase. Sí, sí. Hay que facturar. Y vamos todos ahí. Vamos todos. Nos anotamos todos, Nelson. Nos anotamos todos. Esto es lo que da Rivadavia. Totalmente. Y demás, por supuesto. Total y absolutamente. Mirá, mirá cómo se puso. Se embalentonó. Se embalentonó. Se embalentonó. Lo sacamos. Vamos, vamos. No describamos los looks de Cristina porque todos los días, pero todos los días hay hay charm, hay charm. No. Sí, que no. Fenómeno. Nelson, ¿viste alguna vez a alguien? Ella descubrió dónde poner la escarapela en un lugar que para mí lo descubrió Cristina Pérez y lo tiene que patentar. En el cuello polera, a un costado, la escarapela, en vez de en la parte donde nos la ponemos cualquier ciudadano común. No, pero voy a explicar. Ella le encontró un lugar. La elegancia de Cristina. Es una elegancia. La elegancia de Cristina es fenomenal. Pero no fue. Yo te voy a contar por qué. Yo me había puesto una campera de esas que son inflables. Sí. Y si le ponía la escarapela en la campera, la rompía la campera. Se desinflaba, claro. Pero el segundo día también elegiste ponerla. Pero tenía una campera de cuero también. Ah, era lo mismo. La iba a hacer pelota. Ya quedó igual. Me la puse como flor a la escarapela en el cuello de la polera. Está muy bien. Generalmente los días que usamos escarapela son en invierno para nosotros. Exacto. Más julio. Está muy bien pensado. Está en verano. Exacto. No, pero la elegancia de Cristina. Tu elegancia de Cristina es una cosa impresionante. Sí. Sí, sí, sí. No soporto el elogio. Tengo que quedar terapeuta. No, pero voy a marcar esto, ¿eh? Con sencillez. Vos te vestís con sencillez. Totalmente. Sí, sí. Pero tenés una elegancia fenomenal que eso resalta. Ella es de las frases famosas que se usan mucho en la moda, que es menos es más. Menos es más. Es como jugar a la voz. Es estilo. Se pone una camiseta blanca, un jean y sale a la calle y ya está. Un buen abuelo de Santiago. Qué bueno, qué bueno. Cristina. Hoy, escúchame, con esto no pago analista por un mes. Págala igual. Yo lo pago. Yo cuando falto le pago igual. A ver si se arrepiente. A ver si se va. A ver si se les dejo. Yo la prepaga la pago. Escúchame, ¿podríamos donarle al presidente una sesión de... Presidente, ¿quiere una sesión de psicoanálisis ahora? ¿Le gustaría? Uf, mami. ¿Sabés lo que dura una sesión con el presidente de psicoanálisis? El tema es que mi psicóloga es kirchnerista. No, vos estás loco. Cierto que ya lo contaste, ¿no? Pero el presidente no. Sí, ya lo contaste. Muy bueno, muy bueno. Presidente, ¿se analiza? No, no, no. No necesito eso, digamos. ¿Cómo? Hoy salí en la etapa del Wall Street Show, así que... Fenómeno Barrial, ¿no? Un puso ahí. Fenomenal, ¿eh? Sí. Qué tapa, ¿eh? Qué tapa tiró, ¿eh? Ya tengo el ego allá arriba, digamos. Claro, o sea, ¿quién lo baja de ahí? Pero no hay que hacer terapia para tener bien el ego. En todo caso, hay que tener autoestima, presidente. No, no ego. Claro, claro. Por eso tengo buena autoestima, Nacho. Y no tiene nada para hablar, digo. Nada que le duela. Esa etapa es una etapa única, histórica, ¿eh? Sí, sí, por eso. Ya está. Ya está. Todos los traumas que tenía ya lo fui resolviendo. ¿Desaparecieron? Sí. ¿Y qué le falta en este momento para estar totalmente pleno? A ver. Claro. Relegir. Ah, no. Pero ¿qué hay que hacer? Falta para eso. Falta, falta. Sí. Ya le pedí consejos a Bukele y ya vi que, digamos, o sea, está yendo para otro lado él igual, porque está yendo para el control de precios. Sí, lo noté un poquito intervencionista. Socialista. Sí. Socialista. Exacto. Socialista. Epa. Epa. Sí, es un Fidel Castro 2.0. Listo. Epa. Pero entonces usted que lo fue, fue a su asunción y todo eso. Qué chasco. No, ya está, es un zurdo. Uh. Es un zurdo. Claro, sí, sí, sí. Nosotros ahora estamos desregulando, así que estamos en el sentido contrario. Bueno, y usted tenía la motosierra, la licuadora. Ahora con Sturzenegger, ¿qué herramienta entra? Claro, claro. Le gustó la pregunta. Cerrucho. Pico, pala, metralleta, todo. Se termina en los curros de muchos, ¿no? De su gobierno, digo. Con Sturzenegger. Sí. Entra todo. Es Sturzenegger o Schwarzzenegger. Y en combinación. Claro, claro. Sí. En combinación con Toto, ¿sabes lo que va a ser eso, no? Digamos, o sea, como una especie de transformer, licuador y desregulador. Yo, claro, yo creo que la única pelea entre ellos va a ser quién licúa o quién extermina más, digamos, ¿no? Sí. Sí. Uy. Claro, Sturzenegger. Cuidado, cuidado. Ahí está. Cuidado. A ver. Cuidado. Ahí está. Cuidado. Cuidado, sindicalistas de los aviones. Epa, 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 epa. Sindicalista. Cuidado. Tremendo. Se va a desregular completamente, digamos, o sea, el sistema aerocomercial. Así que, bueno, voy a merendar lágrimas de zurdo. ¡No! ¿Cómo dice eso? Pero bueno. Entre ayer y hoy hay mares. ¿Por qué? Mares. ¿Por qué? Mares. Mares. Sí, por lo de la revista lo debe decir y por lo del acto, supongo. Tremendo. Ahora, qué imagen, arriba del tanque, presidente, qué imagen, ¿eh? Con Villarruel, mamita. Qué imagen. ¿Y tenía gripe o no tenía gripe? No, pero están peleados. Están peleados, están peleados, están peleados. Bueno. Bueno, hay tensión, claro. Deje de pelear, presidente. ¿Qué hora hizo el pacto de mayo? No, yo no peleo. De hecho... Yo no peleo. Los que inventan peleas son ustedes. No, no, nosotros no inventamos nada. Nosotros no inventamos nada. Sí. No, de hecho, voy a contar una infidencia que habla de la tensión que hay con Villarruel, que cuando decían, decían de un lado, no, porque Villarruel, fue una idea de Villarruel. Y desde Casa Rosada mandaron mensajito diciendo, no, 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 lo del tanque fue idea pura y exclusiva de Luis Petri, el ministro de Defensa. ¿Qué? No fue ninguna idea de Villarruel, el tanque. Fue idea de Petri. Por eso no te... Ni te miro a vos, Cris, ni te miro. Me estás contando. Sí, 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 dijeron. No fue idea de Villarruel, decían de la Casa Rosada. Fue idea de Petri, que le dijo al presidente. Sí. Claro, que le dijo al presidente, subite al tanque, si querés. Incluso ayer me había dicho, hacemos la remake de Top Gun, y yo le dije, no, pará, frená, macho. O sea, digo. Igual hubo una comparativa con Alfonsín subiendo al tanque. Yo vi la foto en blanco y negro, no la vieron. Está Alfonsín medio cuerpo adentro, en traje con chaleco y todo, entrando, y lo comparaban con la foto de usted, señor presidente. Sí, pero sin inflación. No, inflación hay, inflación hay, inflación hay. No, pero sin la hiper de ese radichetongo. No, no, diga así, por favor. ¿Y el CEPO, presidente? Bueno, ya se lo comenté a Lucas Morando, que se tiene que dar una serie de condiciones. Todavía no están esas condiciones dadas, porque volaría todo por el aire. ¿Y cuándo van a estar esas condiciones? Claro, exacto. Bueno, se tiene que llegar a una inflación cero, emisión cero, y bueno, es lo que estamos peleando. Claro, claro. Bueno, pero con eso... El que, con eso sabe cuánto va a durar. No sabemos si es a fin de año, a fin de siglo. Claro, totalmente. No, no, pero celebro que ahora los periodistas comprendan, porque es un principio de revelación esto. Ahora comprenden que hay que levantarlo, ¿no? Bueno, sí. ¿Comprenden que hay que bajar impuestos? Sí, bueno. Le saqué el socialismo de las cabezas. Pero siempre lo comprendimos mucho de nosotros, así que... No. Tranquilo. No, no, no. No. ¿Cómo que no? Yo nunca escuché que pidieran por la liberación del cepo tan desesperado como ahora. Pero, ¿cómo que no? Pero acá en este programa y en el de Cristina, pero por favor, por favor. Se ve que se mueren por viajar afuera, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El único que viajaba afuera era Nelson por guerra, nada más. ¡No! ¡Ja, ja, ja! No digas eso. ¡Qué mal! ¡Qué mal! No, escúchame, el que está cada vez más furioso es Macri, ¿eh? No, Macri está cada vez que se acuerda de lo mal que lo pasó en Tucumán. ¡Uf! Está tremendo. Cuéntenos, ingeniero, ¿qué pasó en Tucumán? ¿Qué es lo que no le gustó? ¿Qué es lo que le pasó? Ya estoy acá en España, así que ya decidí olvidar eso. Ah, ahí está. Pero usted que iba, que no iba, que iba, que no iba. Avisó tarde, me paró. No, estuve. No, estuve. Pero bueno, ahora son protagonistas otros. ¿Por qué hablar de esas cosas? Bueno, ¿y cómo está la cosa con Patricia? Sí. Y bueno, ella es la protagonista ahora de la seguridad y todo, así que yo ya no tengo más nada que ver con esto. Mire usted. Bueno, mucho frío está metiendo, ¿no? Mirá qué enojado está, mirá qué cortante está, ¿eh? Está cortante, sí. Lo dejaron afuera. Estábamos ahí con el Adolfo, no sabía ni qué hacer. ¿Por lo menos le regalaron un poncho o no? Ah. Nada. Y chocolate con churro, nada. No. Cero. Una empanadita. Nada, nada. Dicen que había milanesas. ¿Había sándwich de milanesa o no? No, eso fue. Me iba a comer un sándwich de milanesa, una grasada total. No, diga así. No, no le permito. Es una gran comida tucumana. Una comida tucumana full y universal en Argentina. Aparte, me da miedo que haya sido sándwich por el tema de las dentaduras, ¿viste? No, pero tranquilo, porque sándwich de milanesa, de Tucumán, está hecho con un pan muy blandito. Ok. Sí, muy blandito, sí. Muy tierna la comida tucumana. No se pega en el paladar igual, por las dudas. No sé, preguntémosle a Daniel. Claro, Daniel por ahí se le traba a veces, porque yo tenía miedo que se le traba a veces. Sí, sí, sí. Después necesitas al que le seca la nuca al chiquitapia. No. El secanuca. Un secanuca ahí, un médico allá. Tremendo. Este país es para todos. Tremendo, tremendo, tremendo. Este es para todos, sí, señor. Ahora, Mauricio, ¿va a tener una charla con Milei cuando vuelva de Europa, usted? No sé si él se manda solo. ¿Cómo que se manda? Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero él quiere, me dicen que él quiere hablar con usted. Claro. Bueno, está bien que me llame. Me dijo un mensaje, no muy largo. ¿Cómo no? No, tremendo. No, pero él ahora, hay que ver este periplo europeo, porque viene Wimbledon a la final de la Copa de Europa. Claro, ¿cuándo vuelve más o menos? ¿Cuándo vuelve? No, no. ¿Va a haber la final ahora o no? Tenemos que resolver unas cuantas cuestiones acá afuera. Sí, sí, sí. Pero no están dadas las cosas para volver. No están dadas las cosas. ¿Y no quiere saludar a Patricia? Se encarga Yesa. Se encarga Yesa. Hablan con él. Hablan con él. Ya está, listo. Yo no tengo nada que ver. Lejanía, qué lejanía. Qué frío. Uh, le dio sueño. No. No, es el jet lag, me parece, ¿no? El jet lag. ¿Cómo que embole? ¿Cómo que embole? Es un embole. Toda la política argentina es todo un embole. Es una cosa... Y todos ahora fascinados con los actos militares. Y cuando lo hacíamos nosotros, no. Ah, nosotros empezamos con esto. Y bueno, ahora están todos fascinados. Nunca se hicieron estos actos así. Bueno. Está lleno de orcos también, ¿no? Se va a llenar se a cagar. No. No, nunca lo escuché. Está con bronca. Está recaliente. Sí, sí. Sí. Bueno, un poco... Ahora es novedoso. Claro, un poco le duele el hecho de que cuando el gobernó, la Argentina tal vez no tenía claro el rumbo y no soportaba algunas cuestiones que hoy son casi moneda corriente, ¿no? El tema del déficit cero, el tema de las tarifas, ¿se acuerdan? Que Macri impuso un aumento que era ínfimo al lado de este y todos nos horrorizamos, ¿se acuerda? Sí, fue tremendo. Decirle a Guillermo Franco que no me llame más. No. No. ¡Cadejo! No. Se quedó con bronca, ¿no? Viste, por eso decía, está con bronca. Y Franco está en su mejor momento. Sí, Franco está en... Sí, espectacular. Franco está en racha, ¿no? Está en racha. Está en racha. Está cuando metés un gol, ¿viste? Claro, agrandado. Sí, sí. Pero además, fíjate que en su carrera, por ahí es el momento, el pico, el cumbre de su carrera. Es peculiaridad. A los 74, ¿no? A los 74. A los 74. ¿Qué te parece? La que está eufórica es Patricia Burri. Uf. ¿Cómo anda, ministra? Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo qué haces? ¿Cómo, padrisa, qué haces? No sea mala, Patricia. ¿Cómo anda usted su relación con Macri? Recién. Recién estuvimos hablando con él. Está un poco enojado. No, yo... Ya ese tema me parece que hay que superarlo. No le importa mucho. No le importa mucho a usted. Acá me parece que tenemos que mirar al futuro y los que se quedan afuera, ya está. Los que no la vieron de entrada... Porque la que se levantó con la idea de hacer un acuerdo fui yo, cuando en octubre salimos terceros, la idea de acordar ya, y que lo llamé Luis, y vos lo podés contactar con él. Le dije a Luis, hacemos conferencia a 12 el mediodía, y Mauricio estaba que quería hacer un focuro. Él después se subió, pero tomó la decisión, fui yo. Pero después Rubio fue en la casa de Macri. Bueno, sí, algo tenía que poner el cartonero. ¡No! Sí. Ni un café pagó, nada. Llevamos nosotros las galletitas, todo. Nada puso, nada. Bueno. ¡Qué amarrete! Así que, ahora que no aparezca a querer facturar, porque esta te la perdiste. Ya está, listo. ¿Y ahora cómo sigue esto, Patricia? Claro. Mirá, yo te digo cuál es el camino, lo veo muy parecido a Dualde, con Néstor. Está en ese rol. Sí. Ya está. Mirá. Pero es durísimo lo que estás diciendo. Sí. Es duro, o sea, lo liquidó. Sí. A los expresidentes, llega un momento que lo tenés que poner ahí, lo pones ahí en una repisa, listo, ya está. Felipe González decía que eran un jarrón chino, ¿no? Que no saben dónde ponerlo a los expresidentes. Los expresidentes, claro. Y bueno, si se cae, se rompe y se hace mierda, lo lamento. No, no, pero es muy dura esa frase. Bueno. Pero él está como presidente a cargo del partido, maneja el partido ahora. Claro. Ay, sí. ¿Cuánto va a sacar ese partido solo, igual que los radicales? No sabemos. 8%, 5, 3, 2, 1. No, Patricia, pero si vos y se separan, ya sabés quién gana. Gana malévola. Bueno. No, 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 no es así. La mayoría somos nosotros. ¿Eh? Ojo con eso, que mirá, Kicillof gobierna por esas internas de vanidad. Si ustedes van divididos del PRO, Patricia, van a sacar 20 puntos en provincia y es una catástrofe. Vos a mí no me des consejos. No, pero qué dura, qué dura. Por Dios. ¿Pero quién te comiste, pibe? ¿Vos sos? ¿Vos sos? ¿Vos sos? ¿Orteli? 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 Sí, Patricia. Vos sos, vos sos columnista político. Limitate a eso. Basta. Lo puedo opinar. ¿Y usted es ministra? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tengo que hacer yo como periodista? Sí, es por eso. Callate o te tiro gas pimienta. ¡No! Muy grave. Van a sacar 20 puntos si se dividen, Patricia. Patricia, pero es un hecho, es un análisis esto. Actitudes muy, muy irreverentes. No me jodan. No me jodan. No me jodan. ¿Qué pasó en Tucumán, que no sepamos? Este partidito, este partidito, como vos decís, de 20 puntos, juntó a 19 gobernadores. Pero lo juntó la Patricia. Sin estructura, sin nada. Veamos en 2027. Solo con la fuerza, solo con la fuerza de la rosca y el tongo de francos. ¡No! ¡No digas eso! No, no, esa parte no tenía que decirla. Está como... Bueno, de la rosca. No, de la rosca, si querés. ¿Saben a quién me hizo acordar ese furcio de Patricia? Al furcio de Luis Juez, que tuvo hoy. Que se conoció. ¿Cómo fue? ¿No lo escucharon? No. ¿Qué dijo Luis? Una moneda le vamos a sacar. Una moneda le vamos a sacar. ¡Es tremendo! En una reunión del Consejo de la Magistratura, quedó un micrófono abierto, el de Luis Juez, y dijo esto. A ver. Sí, dale. Esperá. Tranquilo, tranquilo. Doctor Apilati. Es para que estés al tanto. Apigativo. Excelente, pero una moneda le vamos a sacar. Doctor Juez tiene... ¿Qué? Tiene el micrófono abierto. ¿A qué se refería Luis? ¿De qué estabas hablando Luis? Tremendo. No, no. Pido disculpas, eh, no. ¿Pero de qué estabas hablando? ¿De qué estabas vendiendo algo? A lo mejor se le trabó en una máquina de café una moneda, ¿no? Claro. Y alguna moneda le vamos a sacar. O a pedido ya, que no sé, te tuviste un problema, decís, bueno, algún... Algo le recupero. Claro. O vendía algo en Marketplace. No sé, ¿qué estabas haciendo? No, no, tranquilo, no, no, no es nada, no. Uy, uy, cómo ha estado detenido, eh. Moneda le decimos a los... Al acuerdo, nada. Ah, no, no. Sapechoso, Luis. Qué raro. Cuidado. Muy, muy sapechoso. Sí. ¿Pero qué pasó, Luis? Se lo estaba diciendo a mis asesores. ¿Cómo no le vamos a sacar una moneda si para sancionar a un juez con 30% del sueldo solo por un mes tardamos tres años con esta causa, eh, por eso? Como decía Perón, el órgano más sensible del hombre es el bolsillo. Pero, Luis, vos que denunciaste la corrupción muchos años, esta frase te empaña, empaña todo eso que vos hiciste. No, pero la casta son los jueces, Nacho. Vos me conocés, por favor, no me quieren suciar ahora. No, yo no. ¿Vos me quieren suciar? Yo no, Luis, al contrario. Yo te estoy defendiendo. Estoy diciendo que vos hiciste culto en la lucha contra la corrupción. ¿Qué te pasó en esa manera? Pero por eso. Pero no es grato para mí votar la sanción a un colega. Yo tengo otra función acá, que es defender a los buenos jueces frente a los ataques que sufren a su independencia, por favor. Y usted es un buen juez, usted es un buen juez. Sí, el número uno, papá. Y es Luis Juez. Claro, por eso me pregunto, porque... ¿Cómo no voy a ser el mejor? Mira, si no gano, si no gano la próxima elección a gobernador en Córdoba, que me llame para la corte. Un juez para la corte. Escúchame, me parece que se merece cerrar con el cuento. Sí, sí. ¿No? ¿Qué opinas? Sí, sí, porque... Un cuento cordobés, pero así, de esos que pican... Sí. Mirá, se lo dedico al oyente Marcelo Menzi Trigli, que nos manda saludos. A ver. Y dice, un mentalista único en el mundo subía al escenario y decía llorar, y el teatro entero lloraba. Subía en otro teatro, decía reír, y todos no podían parar de reír. Va a un teatro a dar un espectáculo, sube al escenario, había una tabla levantada y se tropezó, y dice, mierda, cerraron el teatro para limpiarlos. ¡No! ¡No! Ha, 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 ha!